El nuevo montaje de Gabriel Olivares se instala sobre los escenarios del Teatro Maravillas. Escrito por el dramaturgo y guionista Ramón Paso, el reencuentro es la historia de dos hermanas completamente diferentes, que se ven por primera vez después de 20 años sin dirigirse la palabra. Una comedia cargada de ironía y mucho humor negro, protagonizada por un elenco excepcional. El reencuentro de estas dos hermanas pues con todo el dolor que hay, todo el desapego o no, lo que sea, el cariño tan enterrado y que tienen que desentierran el cariño a base de golpes y de tirarse los trastos a la cabeza. Ese caos lo que provoque es unas situaciones catárticas que para nosotras, claro, no son tan, para los personajes no son tan divertidas, pero para la gente que lo está viendo sí lo son. Que eso es la comedia clásica, que el personaje no sabe que está haciendo comedia, pero lo que está haciendo y diciendo, siendo terrible para él, resulta que para la gente es de este brillante. Un duelo divertido y muy gamberro, en el que ambos personajes tendrán que superar los problemas del pasado para tener un futuro. De miércoles a domingo, el Teatro Maravillas nos plantea este gran dilema sobre la vida, ¿es mejor quererse o matarse? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!